Va, buenas, creo que ya todo funciona, si no me equivoco, con lo que, bueno, para no perder demasiado tiempo, vamos a ir ya al grano a esculpir, vale Que por cierto, ya tenéis activado por si queréis suscribiros, vale, la parte de arriba, si os molan estos streamings y queréis que, bueno, que siga haciéndolos bastante a menudo, vale Me podéis apoyar por ahí con una suscripción de estas de Prime, que ya sabéis que son totalmente gratuitas y que, bueno, pues ayudarían bastante, vale, a todo esto del streaming y a mí, por supuesto Pues nada, yo creo que vamos a empezar, vamos a darle caña a esto, voy a actualizar la página para ver si funciona Vale, yo creo que si funciona, con lo que, pues ya está, vamos a empezar Eh, para los que no estuvisteis el otro día, voy a cambiar algunas cosas aquí, vale, por ejemplo, los dientes, voy a, he estado pensando, dándole vueltas Y sí que voy a hacer los planos, vale, no quiero hacer un revoltijo de estilos, que es lo que estoy haciendo ahora mismo Vale, con lo que vamos a, ahí estamos Vale, voy a duplicar esto, voy a quitar esto Y... 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 vale Voy a hacer un momento así Eso es Esto por un lado, esto por otro, hacemos un groups Y... listo, me parece Sí, yo creo que con... vale, un poco... un poco mayor Vale Con unos mil y pico, yo creo que ya bastaría Vale, pues así más o menos Eso es Pues nada, que lo que iba a hacer es, eh... Hacer los dientes más planos, vale Que estuve pensando y... y que si quiero hacer uno realista, un... un... un personaje de Dragon Ball realista Ya lo haré O sea, me refiero que... que no busque con el bug cosas que... que luego ya puedo hacer, vale Entonces... vamos a... vamos a ir a lo que vamos, que es un personaje de manga Un pelín Tirándoos a... con rasgos realistas, pero un pelín, vale Y ya está Entonces... no voy a irme por los cerros de... de Úbeda Vale Perfecto Vale, voy a arreglar las cositas que vi el otro día que no me gustaban demasiado Vale, voy a arreglar todas las cositas Y... y así lo dejamos ya mucho mejor Que el otro día... pues bueno, se terminó el directo y quise seguir un poquito con... con el tema y no... no pude, vale ¡Hombre! ¡Saludito a ver cuándo estamos! ¡Tasio! ¿Qué tal, tío? Ya estamos, sí, o sea... ¿Te han dicho algo sobre esto? Sobre el Artwork No sé si te han contestado o... Si te han dicho algo Vale Vale, y ahora... vamos a separar un poco más los dientes aquí ¿Por qué no? ¿Por qué me está cogiendo uno y otro? ¿Acaso se han... se han unido por alguna... algún motivo? No entiendo por qué se están uniendo uno y otro ¿Por qué no me coge separado? Ahí va ¿Hay algún punto unido en los dos? Ahora me coge separado Ahora sí ¿Y aquí por qué no? No tengo ni idea ¿No te han contestado todavía? Joder, a ver si... a ver si hay suerte, tío Hombre, un directo que te pillo Dani, ¿qué tal estás? Tengo que darle caña a la niña y no puedo atender No puedo atender No, pues no pasa nada Aquí se quedan los directos y en YouTube también En YouTube los iré resubiendo para que los veáis todos tranquilamente, ¿vale? No, no te preocupes Vale Eso es Así, de esta manera Vamos a quitar esto De esta manera, por lo menos Parece más manga Es que estuve pensando y... Ya haré un personaje de Dragon Ball realista Ya lo haré, a mi manera Pero este vamos a respetar un poco Vamos a respetar un poco Tampoco 100% porque la anatomía y así es cosa mía No es del... del anime Pero, eh... Por lo menos un poco las formas, ¿no? Un poquillo Ahí Vale, también la pose Vamos a... vamos a cuidarla un poquito más la pose ¿Vale? Que también es importante Vale Buenas, ova Lo que voy a hacer es guardar un momentito Esto Y vamos a empezar con la pose de las manos El... eh... mejorar la pose de los... De... del cuerpo Eh... también la pose de la cabeza Vamos a seguir con... con los... La pose de los pantalones y todas ¡Ay! Antes de esto, antes de esto Joder, que se me había olvidado Que no había... no había retocado esto Que lo había dejado sin hacer No me... no me acordaba Antes de... de que nos vayamos a la... A la pose De los pies Vamos a hacer esto simétrico Vamos a hacer esto simétrico Una pregunta Eh... ¿Cómo utilizo una pieza hecha con nanomesh Para imprimir? Eh... Yukolander Un saludito Hombre Es difícil Es difícil porque Depende de qué piezas metas en el nanomesh Fuf Eh... te puede armar un cristo ahí Imagínate cadenas, por ejemplo Claro Las cadenas Si están unas entre otras así Se quedan huecos vacíos por dentro Entonces, como hagas un nanomesh Con todo cadenas Que tienen huecos por dentro ¡Pruf! Va a ser un jaleo Lo que tienes que hacer es Un dynamesh con todo O sea, todo... Con todo el modelo Dynameseado Eh... O con la booleana Pero que no quede ni un hueco Abierto Porque como te quede un hueco abierto ¡Pruf! Eh... va a ser jodido para imprimir, eh O sea... Claro, hombre Si son... Si es un nanomesh sencillo No pasa nada Porque... Eh... Haces el nanomesh Haces un dynamesh Para que se junte todo Y si no hay huecos Pues no hay problema Pero como sea un nanomesh así complejo Como unas cadenas O cosas de esas Eh... vas a tener que mirarlo muy bien, eh Sin que tenga... Sin que tenga huecos O si no con booleanas, eh Pero... Pero bueno O sea, eso ya... Como más prefieras Más fácil es con... Con dynamesh Pero no te queda tan bien Como con las booleanas Entonces... Depende lo que quieras Eh... Una cosa u otra Eh... Hello, Daddy Subdeath Show Joder Vaya nombre Un saludito Un saludito Eh... Gracias, Sergio Me gustan tus directos Ni me los pierdo Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo De verdad Me alegro que te gusten Vale Vamos a dejar un poco En plan bien Todo esto ya Esta parte Así No, espera un momento Eso es Un poquito más A la izquierda Así Así Perfecto Vale Ya suavizamos todo Perfecto Así por lo menos queda Un pie un poco más Plano Vale Y ahora si queremos Podemos elegir Hacerlo de nuevo Hacer un ZRMS de nuevo Para que quede Un poquito más limpio Eh... Gran trabajo, Sergio Saludos desde Albania Pues un saludito, Nico Desde España Albania No sé si Alguna vez Me han contactado De Albania Igual sea ese primero O por lo menos Igual tengo algún seguidor De ahí, eh Pero de hablar así No me suena que me hayan Saludado desde Albania Así que un saludito Por supuesto Vale Perfecto Pues nada Vamos a hacer otro ZRM Vale Un poquito más bajo Vamos a ver Por fin avisas por Twitter Muy buenas, tío Ya lo sé Me he acordado Me he acordado De lo que me dijiste De hecho Lo he puesto automático En esto En... Bueno En el cacharrito En el programa Para los directos He puesto que avise por Twitter No se puede por otro programa Pero por Twitter Sí que se puede Así que Le he dicho Oye Avísame por ahí Y así Y así Por lo menos Están avisados De ahí Vale Vale Ok Ok, aquí tenemos que Aquí tenemos que solucionar Muchas, muchas cosas O sea que A ver, vamos a ver Como Buenas tardes a todos Arte y Belenus Un saludito ¿Qué tal estás? Yo he tenido que instalar La app de Twitch en el móvil Para que salte la notificación Sí Yo de hecho Quiero instalarme Que no tengo instalado Pero... Porque es que apenas uso el móvil Pero bueno Genial tío ¿Qué tal? Pues aquí andamos Bien, bien Currando un poquito Y nada Con ganas de Compartir algunas otras cosillas Con vosotros Pero bueno A ver Primero vamos a terminar este modelo Que quiero Que quiero terminarlo bien Este modelo Todavía falta muchísimo Con este modelo Pero bueno Vamos a Voy a guardarlo Antes de hacerlo a pose Pero guay, guay ¿Y tú qué tal tío? ¿Sigues con A tu poco de personaje? Vale Perfecto Perfecto Entonces Lo primero que voy a hacer A ver El otro día que me di cuenta Estuve ahí Mirando un poquito El personaje Vamos a echar un poquito Hacia atrás Vale Un poquito más Hacia atrás Así Ahí Vale Movemos un poquito Los abdominales Eso es Vale Muy bien La cabeza también Aquí El cuello Vamos a moverlo un poquito Ahí Un poquito más fino Porque el debu es Es más finito El cuello Vale También vamos a echarle Un poquito Para adelante Todo lo que es el cuello Eso es O sea Para adelante No Me refiero a Un poquito Para Para la izquierda Eso es Vale Ahí estamos El hombro un poquito Para atrás También Muy bien Hay que retocar Todas estas cositas De la pose Vale Que Que luego Se nota mucho Permitidme Antes de nada Permitidme Porfa Sacar aquí Una captura Bueno Espera Lo voy a liar Si no Es que ya veo Que lo voy a liar Da igual Da igual Vamos a seguir Con esto Si no Era para la miniatura Del vídeo Sin más Estoy un poco Parado Porque me ha entrado Curro de freelance Hasta junio Aproximadamente Así que voy a estar Ocupadito Y le voy a dar al curso Cuando pueda Bien Bien Tío Pues Dale algo Del curro de freelance Tío A tope Me he perdido El vídeo Del posado Lo has posado Offline No 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 Lo posé El otro día Lo que pasa Que hice un posado Un poco rápido Y ahora estoy pues Retocando todo El posado O sea Porque había muchas cosas Que arreglar en el posado Y pues bueno Una cosa es posarlo Luego retocarlo todo El hombro quedó destrozado Pues me falta por ver ese vídeo Ah tranquilo Iré subiendo a A youtube Los vídeos No te preocupes Vale Perfecto Ya poco a poco Cogiendo forma Vale Ahora también Vamos a coger el pantalón Y vamos a torcerlo De hecho el pantalón Me parece que voy a tener Que rehacerlo un poco Casi todo Porque Si aquí hay una bola De energía O sea Echando energía Hacia atrás Eso quiere decir Que el viento También afecta A los pantalones Entonces Vamos a tener que Hacerlo también Vale Vale Quiero echarlo un poquito Más a la izquierda Ya sé que está apuntando Ahora hacia arriba Pero ahora bajamos un poquito El brazo Hacia abajo Que bajar hacia arriba Es un poco complicado También Vale Vale Ok Esto ya va teniendo Poco a poco Mejor pinta De lo que tenía Poco a poco Va a tener mejor pinta Me quedé por las manos En el curso Y lo estoy pasando horrible Sí Sí Las manos Son una parte jodida Es una parte jodida Sí Es que además Es muy trabajoso Y Y Pero bueno Hay que Hay que pasarlo Hay que pasarlo Es jodido Pero hay que pasarlo No No Aquí vamos a Vamos a hacer así 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 Y así Vale Y ahora Quitamos Eso es Voy a coger solo estos dedos Lo voy a Estoy buscando la forma De aislar esto Por ejemplo Hasta aquí Eso es Y ahora Lo podemos enmascarar Por ejemplo así Hacemos así Uno Tú fuera Segundo Así Dos Perfecto Lo mismo aquí Tres Y Tú Que estás aquí Cuatro Vale Entonces ya Ahora es mucho más cómodo Para Para abrirlo Es mucho más cómodo Aquí no sé Qué está pasando A ver Se ha creado Como una especie De De vacío Aquí No sé por qué Pero bueno Da igual Si voy a reesculpir Todas las manos Tampoco Tampoco importa mucho Esa parte Vale Vamos a abrir un poquito más Toda esta parte Eso es Lo mismo con esto Y Perfecto Rotamos un pelín Este dedo Lo abrimos también Vale Y ahora Ahora ya empieza a pintar Un poco mejor Es que Cuando se deja una pose Sin terminar Del todo Me 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 crea un poco de Uff No sé Un poco de cosilla Y lo mismo aquí Un poquito Con estos dedos De aquí Ahí va Hombre Ambilis 12 Muchísimas gracias Eres la primera Suscripción del canal Te llevaré en el recuerdo Muchas gracias Muchas gracias Eres el primero Muchas 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 gracias A ver Hombre Dani Serrano Muchas gracias Dani Tío También Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Joder He escuchado esa música Y digo ¿Qué es esa música? Eso es distinto A lo que sonaba antes Qué bueno Qué bueno Muchas Muchas gracias De verdad Vale Entonces Cuando Cuando estamos haciendo Un tipo de manos Como este Ahí Un tipo de manos En el que está como Haciendo Un gesto De De que va a echar la bola Siempre los dedos Más pequeños Están más cerrados Pero tampoco tanto Vale Entonces Estáis echando El dedo El dedo pequeño Está más cerrado Pero sobre todo Estos dos dedos El corazón Y el índice Están bastante abiertos Vale Entonces Hay que cuidar un poquito De eso Aunque esto no va a ser La pose final Esto es simplemente Un poco Ay Un momentito Fuera Esto es un poco Como una previda De lo que va a quedar La pose final Vale Entonces Como veis Se puede abrir Todavía más El dedo pequeño Vale Esto es para Ver un poco A ver Como podemos Mejorar La pose Entonces vamos a abrir Un poquito Todo esto Vale Le metemos un poquito Más para adentro Eso es Vale Y abrimos también Un poco esto Como veis Muchos me preguntabais Como hacía Para posar Sin destruir El modelo Y es que Realmente No tengo Ni un secreto Porque Destruyo el modelo Por completo Vale O sea No Y esto Estoy siendo Bastante suave Con este modelo Si Si vieseis Por ejemplo Yo que se El batman Así como Como lo traté O sea Vale Ya veis Que va cogiendo Poco a poco fuerza Vale Aunque todavía La mano está Sin resculpir Me está haciendo Así como Esta especie De cortes Y no sé Por qué Pero bueno Da igual Si voy a resculpir Pero no sé Por qué me está Haciendo Esa especie De cortes A ver Que ponéis por aquí Por cierto He visto Que te habéis Activado Ah Suscripciones Por fin El mes que viene Tienes la mía Muchas gracias Muchísimas gracias Si He activado Porque me gustaría Bueno Estuve dando de vueltas Y me gustaría Poder Dedicar una parte De mi día Sabes A esto Y me gustaría Ver si puedo Puedo esto Puedo sacarme Un poco De mi vida Por aquí Estaría genial Y lo que más me gusta Ya sabéis Que lo que más me gusta De esto De Twitch Es que las suscripciones Son totalmente Gratis Con Twitch Prime Eso me gusta muchísimo O sea Porque yo de hecho Yo también tengo Twitch Prime Uy va Muchas gracias Jampier Por el follow Me gusta mucho Porque Yo también puedo apoyar Yo por ejemplo Apoyo Al eulogio Por ejemplo Me gusta mucho Como Encima que bueno Dibuja y tal Me gusta mucho Como entretiene y tal Y Y le puedo apoyar Con mi Prime Entonces Está guay Está guay No te cuesta nada A los que tengáis Prime Que yo creo Que seáis casi todos Muchas gracias Mjelvan Mjelvan Por el follow Y no sé Es una cosa Que me gusta muchísimo De Twitch Es algo que Al principio De hecho Yo cuando tenía Prime No sabía ni cómo Se hacía eso Ni nada Y de hecho Estuvo varios meses Sin usarlo Lo del Prime Hasta que de repente Descubrí que Enlazando las cuentas Y tal Podías regalar Una suscripción a alguien Y pues bueno Dije Para adentro Para alguien Porque por ejemplo Youtube tiene lo mismo Lo de los miembros Que no lo tengo activado Porque Ahí si que tienes que pagar Tú O sea Tiene que pagar La persona Que se hace miembro Del canal Entonces Tengo pensado Hacer cosas Bastante Ways Con esto A ver Si sale bien Si sale bien Con las suscripciones Tengo algunas cositas Pensadas Que igual Igual puede estar guay A ver si A ver si me animo A hacer un Un vídeo En Youtube Hablando de eso Un poquito Y a ver si Pero bueno También sabéis Que estoy aquí En Twitch Vamos Estoy probando cosas Que es que Hace dos días No sabía Cómo funcionaba Nada de esto Entonces Pues bueno Estoy probando cositas Vale Y ahora viene La hora De destrozar las manos Vale Ahora vais a ver Que Que bonito Van a quedar Las manos Aquí No os asustéis Ni me dejéis De querer Por esto Vale De hecho Lo estoy cuidando Demasiado ahí Así Toma por saco Es para que veáis Que realmente Cómo Cómo hago estas cosas Que realmente No os miento Al decir Que destrozo El modelo Que no me importa Destrozar el modelo De hecho Así se aprende Destrozando El modelo Entonces Yo posiciono Todo donde tiene que ir O donde más o menos Debería ir Y después Ya Hago lo Lo oportuno O sea Luego lo Resculpo O lo que sea Que bonito Que bonito Que bien ha quedado Tú A ver Eres un crack Muchas gracias Eh Además te pone La señal De Eres el primero Ostras No sabía que te ponía Twitch La señal Del primero Hola loco ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Aquí andamos Esculpiendo un poco Arreglando la pose El otro día Porque Es que me pone Los nervios Bueno ya os he comentado Pero me pone Muy nervioso El que no pueda O sea que esculpa Un día Que lo pose La pose Este sin terminar Y no pueda retocarlo Hasta otro día Me jode mucho Porque cuando Posas un personaje Al principio Hay muchos errores Que tienes que arreglar Entonces Me duele Dejarlos ahí Los errores Vamos a quitar Un momento Estos dedos Porque si no No vamos a ver nada No vamos a ver nada Estoy seguro Que muchos diréis Que leche Se está haciendo Este tío Con los dedos Está destrozándolos Y realmente No les falta razón Estoy destrozándolos Pero Pero luego veréis Que cuando resculpimos Quedan Quedan guays Vale Ya vamos Ya vamos Poco a poco Porque Ahí va Que tengo El mismo color Estos Porque tengo El mismo color Yo tengo Prime student Y como solo se puede usar Una suscripción con este tipo Me toca pagarla Pero la pago a gusto El que Como como El prime student Como va eso Ostras Eso si que no sabía Eso si que no sabía No 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 sabía De prime student No De que va eso Pues Por enterarme Es que Ya digo No Hay muchas cosas De twitch Que no No tengo No tengo ni idea Y Por aprender un poco Es más barato Si usas El mail De estudiante Pero twitch prime No funciona De la misma manera Un año me sale Por 18 euros Que es Bastante más barato Que Entiendo Y Y te sale Lo mismo Osea Merfio Los mismos Beneficios Como amazon prime Osea Prime video Lo de la música Lo de Todo eso Lo mismo O solamente tienes Algunas de las cosas Así como recortadas Por ejemplo Solo la puedo usar Una vez Pero la suscripción Te refieres A la suscripción Anualmente O mensualmente Porque yo también Tengo una Una al mes Osea Una suscripción Al mes Solo tengo Del prime Hasta donde yo sé Son los mismos Me parece que es Un anual Con este prime Vale 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 No es que No sabía Realmente Me estoy enterando De esto ahora Yo como tengo prime Desde Es que Mira Prime Ahora mismo Han encarecido prime Pero realmente Con todas las compras Con todas las compras Que hago Es que de hecho No hago compras Ya literalmente Aquí en tiendas Ya no hago compras Cualquier cosa que tengo Como los envíos son gratis Con el prime Joder Las devoluciones A otras tiendas Buenas tardes Poligroup Es que hay un inspector Gachet ahora En la cabeza Tío Y no hay manera De quitarla Sergio ¿En qué nivel Crees que se puede decir Con este nivel Puedo trabajar Como freelance? Buah Realmente Es súper complejo De contestar Esa pregunta Y te voy a decir ¿Por qué? Porque es que realmente Depende de la empresa Por ejemplo Yo que sé Puedes igual Trabajar En una empresa Que hace Joder Es que no sé Qué juego te puedo decir Minecraft Vale Pero igual No estás todavía Capacitado Para ir a God of War ¿Sabes? Entonces Yo creo que tienes que ser Tú un poco El que evalúes Si de verdad Estás hecho Para el trabajo Que te están pidiendo Vale Hombre Si me dices ¿Puedo hacer este trabajo? ¿Ves el nivel Para este trabajo? Te puedo dar Una opinión yo Pero Realmente Si tú puedes Si te ves Capacitado Para hacer ese tipo De trabajos Yo Seguiría para adelante Eso sí Si es tu primer trabajo En En alguna modalidad Por ejemplo Yo que sé Haciendo Mesas Para un O No sé Mesas Algo A ver Haciendo Es que no sé Puede ser cualquier cosa No Haciendo una cosa Si ves que Que la La primera vez No ha sido tan bueno Como pensabas O no No lo has hecho tan bien Como pensabas También es normal Las primeras veces Nunca son lo que Crees Vale Entonces Siempre estás nervioso No sabes cómo tratar bien Con el cliente Entonces No todo es por el nivel De tu trabajo Sino también por las En la condición Que estás haciendo Entonces Tienes que saber un poco Separar Si ha sido culpa De que no tienes el nivel Si ha sido culpa De que De que estabas nervioso O el cliente Demasiado exigente O el cliente No sabía que quería Tampoco Que muchas veces A mi no me ha pasado Pero he escuchado mucho Y vosotros supongo Que habréis escuchado también Que Un cliente Por ejemplo Os coge vuestro trabajo Os empieza a pedir cambios Que no tienen ningún sentido Y al final El trabajo Acaba siendo una chapuza Pero no porque Tú seas O tú hayas hecho un mal trabajo Sino que Es que el cliente No sabe ni él Lo que quería Ni tampoco Tiene sentido Lo que ha hecho Entonces A tu respuesta General Cómo saber Cuando estás preparado Para un trabajo Realmente Si el que te contrata Te contrata Es que Ve en tu trabajo Suficiente calidad Como para Hacer Su trabajo Y luego En el plano personal Pues es eso Que tú analices El trabajo Después de terminarlo Pero analizarlo Un poco con objetividad A ver Qué factores Han Bueno Qué factores Han influido Que no me saldría la palabra En que salga ese trabajo Bien o mal Porque claro Si me dices por ejemplo Un trabajo también Joder He hecho este trabajo Súper bien Pero claro Igual has partido De escáneres Has partido De yo que sé O de De mayas base O lo que sea Claro Entonces tampoco Es mérito tuyo propio Al 100% Entonces Tampoco quiere decir Que tú estés preparado Al 100% Entonces Hay que saber analizar Muy bien Objetivamente Vale El trabajo De uno mismo Y creo que es Muy muy difícil El analizarlo Hombre Si me mandas Algún trabajillo O me comentas Por redes O lo que sea Qué tipo de trabajos O lo que sea Te puedo Yo dar mi opinión Un poco Más o menos Pero bueno Ya te digo Es importante Saber uno mismo Valorar El trabajo Y bueno Y si me preguntas ¿Cómo sé Cómo valorar El trabajo? Hoy en día Con las redes sociales Con Con Artstation Por ejemplo Es Es realmente fácil Ver En qué rango Está tu trabajo Antes era más difícil Porque decías Joder Soy el puto amo Porque soy el mejor De mi pueblo ¿Sabes? Que tiene cuatro habitantes Y de los cuatro El único que hago En 3D soy yo ¿No? Entonces Era un poco fácil Saber si eras El mejor de ahí O el peor Pero claro Ahora es que no eres Tú y tu pueblo Sino que Es en general ¿No? O sea Ahora estamos Hablando del mundo entero Entonces es diferente ¿No? En el sentido de devoluciones Es genial Puedes devolver productos Y te dejan gustarte Dentro de 30 Sí, sí Es impresionante De verdad O sea Es impresionante Yo por ejemplo Hay un producto ¿Vale? Que habré Devuelto Pero un montón de veces Y no es porque Bueno muchas veces sí Pero Es que es un producto que Bueno Esto va a sonar un poco raro Pero Tengo las orejas raras ¿Vale? Entonces Entonces se me caen Todos los cascos Y no hay manera De que un casco Se me mantenga De hecho Vais a flipar Porque los únicos cascos Que más o menos Se mantienen En mi oreja Son estos de aquí ¿Vale? Estos Estos que veis aquí Y Y claro Yo he probado cascos De todo tipo ¿No? Quitando los Airpods ¿No? Que me parece que son Que esos son de 200 pavos Pero quitando esos De la gama Hasta 50 euros O así 50-60 euros Habré probado un montonazo Un montonazo Y los únicos Que no se me caen De la oreja Más o menos Luego Cuando ya pasa un tiempo Se me caen un poco Pero Más o menos No se me caen Son esos ¿Y sabéis cuánto cuestan esos? 2,50 Chaval 2,50 euros Los encontré un día En una tienda Sin esto Me los encontré En una tienda Aquí de segunda mano Y a partir de ahí Me fui a la casa Oficial De los cascos Y me compré No sé si eran 20 paquetes ¿Vale? O sea 20 así 20 repetidos ¿Sabes? A 2,50 cada uno Y Y los tengo ahí Y por cierto Que se me están agotando Me parece que me faltan Dos o tres ya Para terminar Así que Lo malo es que Son un poco débiles 2,50 euros ¿Qué quieres? 2,50 euros Es que Slime Muchas gracias 1333 Muchas gracias por el follow No te vas a creer Pero a mí se me salen Ahora te A ver Espera Primero Roger ¿Crees que puedes sacar provecho De los cursos de Rafa Si no es portugués? A mí Rafa Sonza Me encanta Es un tipo Impresionante Y de verdad Sus cursos Valen Valen oro O sea De verdad Yo no sabía portugués Antes de empezar Con Rafa Sonza Me metí en su curso Que tiene un montón de horas Y aprendí Incluso No hablar Porque no sé hablar portugués Pero sí que A escuchar Y a entender un poco El portugués Son tantas horas Que al final Aprendes un poco Y además Es muy ¿Cómo se llama? Muy expresivo El tío Entonces Se ve enseguida Lo que Lo que quiere Lo que quiere contar Entonces Está genial Está genial A mí A mí por lo menos Me gusta mucho Ahora ha creado una plataforma Que está muy bien también Que me parece que por 10 euros al mes O algo así No me hagáis mucho caso Estoy hablando un poco de memoria Pero creo que por 10 euros al mes O así Te desbloquean Todo el contenido ¿No? Joder pues Ya veis Un año Os puede costar 10 120 euros Que es que es Es nada O sea Y la cantidad de contenido Que hay ahí Es inmenso ¿No? Entonces Bueno Son cosas a tener A tener en cuenta ¿No? Bueno Esto ya empieza a tener Su pintita Ya empieza Todavía está sin retocar nada Pero ya veis que Ya empieza a tener su Su pinta bastante Bastante guapa La otra mano también Está Mira fijaros La diferencia Mira Os fijáis Mirad la Hombre Roger Mag JR Que Muchas gracias por tu suscripción De verdad Muchas muchas gracias El tercero De verdad Muchísimas gracias A todos los que os estáis suscribiendo Me ayudáis muchísimo De verdad Pues fijaros Entre esto que era lo antes ¿Vale? Y Ahora Hemos Hemos corregido un poco el cuerpo Y sobre todo las manos Fijaros como La expresión de las manos Y eso que todavía está sin terminar Pero ya se nota un poco La expresión de las manos Un poco del cuerpo Los pies todavía están O sea Las piernas están sin Sin posar ni nada Pero ya veis un poco que Ya veis que va Va mejorando un poquito ¿Vale? Hemos cambiado también Los dientes Para los que venís un poco tarde Que el otro día Estuvimos haciendo los dientes Como separados Pero estuve pensando en casa Y dije No, no, no Ya la siguiente haré Y de hecho ¿Sabéis cuál me apetece hacer realista? Bueno, también me apetece manga Pero C18 Tío Me apetece un montonazo Hacerle realista O sea De verdad, eh O sea Así con fibras y tal El pelo y tal Me apetece Vamos, un montón A ver un momentito Crack, slime Muchas gracias No te lo vas a creer Pero a mí se me salen Todos los auriculares de la oreja Pues a mí también Es que es increíble De verdad O sea, es que Es una putada Para la gente Que escuchamos mucho música Cuando hacemos deporte y así Porque es que no hay manera de hacer deporte O sea, no hay manera De hacer deporte De verdad, eh Ah, sí, también Que estuve pensando Joder, es verdad, es verdad Es verdad Que aquí El movimiento de caera Vale Que esto tiene que ser un poco Hey Hey, hey Hey, morena A ver, vamos a ver Si hace el tonto demasiado Vale Vamos a Espera, sería Sí, sería Sería esta Hacia el otro lado Así Y ahora tendríamos que coger Esta parte de aquí Vale Dejamos esto unido Esta parte de aquí Y junto con esto Y ahora tendríamos que coger No, espera Es que ¿Sabéis el problema de esto? De que yo cuando estoy posando el personaje Me levanto Y poso yo Pero evidentemente aquí No voy a empezar a posar Vale Entonces Muchas veces Esto por ejemplo Antes de empezar el directo He posado y he dicho Vale La cadera era así Y tal, tal Y ahora no me acuerdo exactamente Como he hecho la cadera Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a dejar de posar la cadera Así normal Y vamos a ir a lo A lo que nos importa ahora mismo Que es la parte superior Vale Y luego ya Luego ya posamos La parte inferior A ver un momentito Justo hace dos días Me compré tu curso Y estoy encantado Me alegro muchísimo De verdad Me alegro muchísimo Ya sabéis que Cualquier dudita que tengáis Podéis preguntar Tanto de alguna duda Del contenido del curso Que no sea del contenido del curso O lo que sea por aquí Me podéis preguntar tranquilamente Sin problema Guilla Muy buenas ¿Qué tal estás? ¿Qué página es donde están los cursos? De Rafa Souza ¿Cómo era? RafaSouza.next O algo así era O RafaSouza.next Espera un momento Lo voy a mirar un momentito Creo que era RafaSouza Next O algo así era No, este no es Es que no No recuerdo exactamente El nombre Es que Yo me metí en un enlace Desde su Facebook Entonces Si tenéis Facebook Entra en su En su En su Facebook Y tenéis ahí El enlace Y es un tío Es un crack O sea, de verdad O sea De verdad Para mí De mis artistas Favoritos Escultores De anatomía Favoritos O sea, sin duda Todo un referente Y además el tío Es muy simpático Es muy simpático Es un crack Perdón Así eso El contenido Ir Joder Es que Si supiera Donde está Espera un momento Es que no me gusta Entrar en Facebook Ya os he contado Por qué no me gusta Entrar en Facebook No es por nada Es por las notificaciones Y joder No quiero entrar por eso Pero Bueno, si queréis Si de verdad queréis Luego lo busco Y os lo Os lo digo De En algún comentario No sé Donde dejarlo Valín aquí Eso es Eso es Creo que es ese Creo que es ese A ver Vamos a echar Si, eso es Eso es Son 40 reales Que me parece que eran 10 euros O 9 euros O algo así Al mes 4 cursos incluidos A ver Ha cambiado un poco La página Ha cambiado un poco La página A ver Vamos a ver Que cursos están incluidos Belleza femenina Ah Harsus Face Y ciencia ficción Muy guay Anatomía de personajes 2.0 50 horas 20 horas 30 horas Introducción En la mente Del escultor Es 25 horas Esos vídeos Vale No son tanto técnicos Esos de introducción Al aumento del escultor Pero dice cosas Muy muy interesantes Porque te Te habla un poco De los escultores antiguos Y tal El por qué hacían Las formas que hacía Los volúmenes musculares Y tal Y es muy interesante El aprender De otros artistas En este caso Pues de artistas Escultores Antiguos Me refiero a Escultores de estos Que hacían en piedra Y tal Y es súper interesante Y luego bueno Anatomía 2.0 De hecho yo En cuanto tenga un poco de hueco Igual incluso en verano Así Porque ahora estoy con el inglés Y todo eso Pero Pero en verano Así Seguramente Me pillaré esto Porque yo estuve En el anterior curso De Rafa Souza Y seguramente Me pillaré La pose brutal Me alegro que te guste A ver Todavía tenemos que arreglar mucho Pero Vamos a ver A ver si Si va mejorando esto Vamos a sacarlo Mira fijaros Como ha cambiado aquí Vale Realmente no hemos cambiado Mucha cosa Hemos abierto una mano Hemos cerrado la otra Hemos cambiado un poco La pose del cuerpo Pero ya Ya mira Empieza a cambiar un poco Ya veis Vale Vale esto Los pies tranquilos Porque ya sé que Los pies están como simétricos Porque todavía no hemos posado los pies Pero cuando posemos los pies Veréis que Que va a ganar bastante La La figura Vale Entonces Lo que voy a hacer ahora En un momento Es rotar todo Un momento A ver Vamos a rotar todo 90 grados Vamos a poner La base Creo que no hay nada más Así Vale Vale Ahí Vale Fijaros como empieza ya a ganar bastante Rotando y con la pose ya Asimétrica Y eso que ya os digo Insisto que A esto le falta muchísimo todavía Pero Pero ya empieza a verse un poco Vale Vale Seguramente Le voy a quitar un momento los pantalones Voy a hacer como unos cilindros Muy básicos Y vamos a posarle un poco los Los pies Para saber Por donde van los pies Vale Es que si no Va a ser Va a ser complicado Estaba diseñando Hace como media hora Sin saber que en Youtube Mientras tanto Sin saber que ver Ah que ver en Youtube Mientras tanto Así que me puse a ver Topes de gama Bueno Que tal estás Nada Tranquilo hombre No pasa nada Aquí estamos Los ratitos que Que pueda A ver Me gusta Ya os digo que me gustaría mucho Ya os comentaré en Youtube Ya subiré un vídeo en Youtube Pero Me gustaría Hacer muy Habitualmente Directos aquí A ver que se Que se vuelva un poco Me gustaría que esto Se volviese un poco Parte de mi De mi Trabajo Porque disfruto mucho con esto Entonces vamos a ver si Si Hablaré con No sé Tengo que cerrar bien esto Pero me molaría muchísimo Poder hacer Porfolio juntos Y aquí responder todas las preguntas Y estar todos los días O casi todos los días Aquí con vosotros ¿No? Estaría guay Eh Hola ¿Qué es mejor De grosorio con extract? ¿Panel loops o extrude? Eh La verdad que es lo mismo O sea El extract lo que te hace es Tener un grosor un poco más suavizado El panel loops Lo que te hace es Dar un grosor Que tú eliges en el thickness Y en el caso de extrude Y en el caso de extrude Te da el mismo grosor Que el panel loops Pero en vez de dar tú Una cifra Tú eliges el grosor Eh Mediante Mover tú el ratón ¿No? El ratón o el lápiz Entonces Básicamente es Es lo mismo Pero Pero con distintas herramientas Yo igual Con los cascos O nada Sí Eso es Por cierto Joder Aquí parece que voy a hacer Spam Pero Hay unos cascos Que son los Bose ¿Vale? Que Me los compré hace unos meses Si alguno va a usar mucho Unos cascos Unos Pero de estos cascos Así Los tengo aquí Pero están cargando Estos son bestiales O sea Increíble O sea Yo les estoy sacando un partido A estos cascos Madre mía Impresionante Por si alguno escucha Mucha música O incluso Tiene mucho ruido en casa O así Porque tienen cancelación De ruido y eso Y la verdad que Funcionan genial Funcionan muy 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 bien Y no es spam ni nada Ya sabéis que Si digo una opinión Es porque Porque lo pienso así No es porque me paguen Ni mucho menos ¿Vale? Que Que hoy en día dices una opinión Y parece que Que todo el mundo te paga Pero bueno Bueno ojalá Ojalá me pagasen Por hablar de 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 bossé Porque joder Encima que me encanta Pues si me pagan Pues Imaginaos ¿No? Disfrute doble Esta Ah Está quedando genial El El No sé si he leído El comentario O no lo he leído Todavía falta mucho Insisto siempre Que falta mucho Y muchas veces Igual cuando vemos El resultado final Cuando vemos Estos resultados Que todavía están Sin terminar Como whips Muchas veces Decimos Joder Pero eso Todavía falla En algunos sitios Esto todavía Le falta mucho Camino por recorrer Entonces Tranquilos A los que estáis Gracias Especial Especial yo De hecho Hoy estaba Viendo un Joder Es que me encantaría Me encantaría De hecho Martín de Diego Muchas gracias Por tu follow También Me encantaría Hacer una cosa Decidme por favor Por los comentarios A ver si os gustaría Algún día Ver estos Aquí Lo pondré En una pantallita Más pequeña Aquí En directo Por cierto Esto no se subiría Si se hiciese No se subiría Porque La idea es Que ponga un vídeo De estos Estas entrevistas Y estas Estos ZBrush Summit Sabéis lo que es ZBrush Summit Como una especie De conferencia De artistas Y verla entre todos ¿Sabes? Y comentar un poco El workflow De los distintos artistas Porque hoy estaba viendo Por ejemplo El de Chris Costa No sé si sabéis Quien es Es un crack De la leche Chris Costa Es brutal el tío Hace todos retratos Se dedica a hacer retratos Y decía Justamente Lo que siempre decía yo Que bueno Es una opinión No es que Tenga yo razón Ni él tenga razón Es una opinión Suya mía Y coincidimos en esta opinión De que Cuando haces trabajos Personales Como este O como cualquier otro Lo mejor es tratar De hacer tú Desde cero todo Todo Entonces cuando hablamos Por ejemplo De herramientas Como la de Blender De telas y tal Yo prefiero Y estas Esto es algo personal Yo prefiero Esculpirlas Porque así Cada vez Mis skills Mis habilidades De esculpir telas O esculpir anatomía O lo que sea Van aumentando Poco a poco Entonces Esos herramientas Están muy guays Cuando quieres hacer Igual Trabajos profesionales O cosas puntuales Pero yo creo Yo creo que Lo mejor Para un artista Es Esculpir todo Desde cero tú Pero bueno Eso ya digo Justo comentaba Chris Costa Y me había llamado La atención El hecho De que lo comentase También decir Que muchos me diréis Y joder ¿No viste la entrevista De Chris Costa Antes de hoy? Y si Lo había visto antes Lo que pasa que Yo con el nivel Del inglés Que tenía antes Había entendido Lo que Lo que esto Lo que os diga yo ¿No? Entonces Ahora pues Con mi nivel Mejorado de inglés Aunque tampoco Muy alto Pero mejorado Pues Le he entendido Todo De hecho Los que veáis Películas aquí en inglés Fliparéis Porque cuando veáis Entrevistas de estas Veréis lo fácil Que es seguirles O sea Realmente Si entendéis Unas películas en inglés Sin subtítulos O entendéis O por lo menos Lo pilléis un poquito Veréis que estas entrevistas Son súper fáciles Antes de seguir Es súper fácil Yo no sé Como antes No seguía Estas entrevistas O sea De verdad Me cuesta creer Como no No seguía Estas entrevistas Entendía Algunas cosas Así como muy Como Muy aisladas Pero no La verdad Que no La mayoría De cosas No las entendía Tenemos que hacerle Ahora La bola De fuerza Vamos a hacerla pequeña Para ¿Has visto? Ah eso ya He leído ¿Cuál es el proceso Que haces Cuando se mueve Todo rápido? Es que El Transform Master Siempre lo tienes activado Ah, vale, el Transform Master, no Cuando, por ejemplo, yo ahora digo Joder, es que quiero mover la uña Y quiero mover la mano Hombre, para casos sencillos como estos Se puede hacer con el gizmo, pero Cuando tengo que mover varias cosas a la vez Siempre trato de hacerlo con Transform Master Entonces, por ejemplo Voy a guardar ahora un Aquí voy a guardar un archivo Vale, 7 Blockpose, por ejemplo Blockpose, eso es Y ahora, por ejemplo Si tengo que mover los dedos un poco más Me voy al Tipos Mesh, quito la base porque no me interesa Vale, Tipos Mesh Y ahora lo puedo mover fácilmente porque no No tengo que esto No tengo que elegir Subtools, ni tengo que hacer Historia rara, ¿no? Cojo el dedo, por ejemplo Así, y lo poso Entero, la uña y todo Y todo que tenga que ver con el dedo Entonces, es muy sencillo Es muy sencillo posar De esta manera Muchos seguramente veréis que estoy rompiendo el modelo por completo Y me diréis Pero, madre mía ¿Qué puto desastre estás haciendo? Y tenéis razón Estoy haciendo un puto desastre Pero es que realmente Realmente tenéis que hacer esto Insisto con esto Pero es que es algo que me preguntáis muchísimo por mensajes privados El cómo Cómo posar algo Sin que Sin que se estropee el modelo A ver Se podría posar Siempre he dicho Se podría posar Pero realmente ¿Qué conseguimos Pasando 5 horas Posando perfecto un modelo? Porque luego Aún y todo hay que reesculpir Estos músculos no se ven igual aquí Que cuando estaba en la pose normal Entonces Los dedos no se ven igual Entonces Yo creo que no ganamos Absolutamente nada Intentando posarlo bien desde el principio ¿No? En mi opinión Claro No esto es No tiene Porque es una opinión general Pero Sin más Entonces voy a quitar esto ¿Vale? Y vamos a ponerle por debajo Un par de piernecitas Voy a con esto mismo Joder No sé qué me hago con la canción O sea estoy Venga con la canción ahí Dale que te pego Ay Que no es simétrico Es verdad Quería hacer la base De las piernas simétricas Pero no No es simétrico ¿Habéis visto qué pedazo piernas eh? Os gustan las piernas eh? Muchas gracias Carpe Supongo que sea Carpe Diem O Carpe D.M. Art Muchas gracias Bueno no tiene por qué ser Carpe Diem Eh Ta 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 El modelo de los cascos Que tiene El modelo de los cascos Ah vale Ah que terminé yo de hacer Spam bien Y diga el modelo Vale 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 Entiendo entiendo Joder es que Perdón Se me había ido la olla Bad Influencer Eh Me parece que son los Me parece que son los Espera Vosé Eh Quick No Vosé Espera un momento Vosé Quaid Conform 35 2 Dos palitos Ese es el modelo que Que tengo yo Y funcionan genial De verdad Son un poco carillos Vale Yo los utilizo también Para trabajar Y todas estas cosas Entonces Eh Pues bueno Tengo un poco mayor excusa Pero Pero realmente Si escucháis mucha música O tenéis mucho ruido en casa O tenéis mucho ruido de vecinos O tenéis mucho ruido de obras O tenéis alguna cosa de estas O viajáis mucho De verdad O sea Eh Es que es Es maravilloso Además hay algo más Vale Me ha Me ha Me ha Me ha Como están quedando Las piernas Chaval Vale Eh Eh Vamos a No voy a hacer mucho mal Las piernas Eh Simplemente Esto es Para ver un poco La posición de las De las piernas No es para Para nada más Vale Me piden unas Las piernas Un pelín más largas Vale Yo creo que igual Por ahí Más o menos Vale Entonces ahora Vamos a intentar Ponemos base Eso es Eso es Vamos a intentar Posar todo Vale Las piernas Y luego Hacemos la tela Por encima Ok Eh Subirás este vídeo A youtube Es que no quiero Perderme Ni el partido de fútbol Ni el streaming Streaming Si Subiré Subiré Iré subiendo Poco a poco Los Los vídeos Vale Así que no No os preocupéis Por eso Eh Bueno Sergio Una consulta sobre Impresión 3D Si hago un modelo De 10 centímetros Para vender STL Debería huecarla O dejar Las tus sólidas En En 10 Espera 10 centímetros Sería una cosa Más o menos Así Digamos Unos 10 centímetros Eh Realmente Si el bicho Es muy 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 Eh Tiene mucha masa Imaginaos que hacéis Eh No me acuerdo Como se llama Pero el bicho gordo De De Doom Por ejemplo El que va así como en el aire Claro Eso Tiene mucha Mucha masa A lo ancho ¿No? Entonces No solo es lo alto Sino que también hay que tener en cuenta Lo ancho En cambio Si haces un boot De 10 centímetros Pues igual Sin dejarlo hueco también En la primera copia Puedes hacerlo ¿No? En cambio De 10 centímetros Para adelante Si que compensa hacer hueco Porque te ahorras mucha resina Pero bueno Es más que todo Por ahorrar resina Eh No es por Por un motivo ahí Como importante Sino que Porque ahorras dinero en resina Si puedes imprimirte Todo en resina Todo en resina Y a partir de un Eh De un grosor Que digamos Eh Porque claro No es lo mismo hacer un esqueleto De 10 centímetros Que el tipo gordo este Que os digo de De Doom ¿No? Porque Eh El tipo gordo Pues tiene mucha masa adentro Que puedes ahorrarte con resina Y el esqueleto Pues no tiene masa O sea El esqueleto Tendrías que hacerlo Todo rellenado ¿No? Entonces Depende un poco Del modelo que Que hagamos Ese Bu Se salta El día de piernas Ya te digo Parece que Es que Es que No sé Es muy raro Aquí le pongo un culito Tío Y es que esto Vamos Parece como un pollo No sé Es un poco raro Vale Eh Pobre Bu Pobre Bu Viene aquí a matar gente Y nosotros le insultamos A ver Eh Viene con buena intención A matar gente Y Eh Sejo Después de ver la corrección Que me hiciste En el rostro en Youtube La clase que subiste El viernes Es impresionante Lo que he mejorado Con las cabezas Muchas gracias Me alegro muchísimo De verdad Me alegro muchísimo Muchísimo O sea Es lo que pretendía Con las correcciones Si os pueden ayudar Un poquito Lo que sea Me alegro mucho Me alegro mucho Es normal O sea Pero por lo menos La estructura estaba bien O sea Eso me gustaba Que la estructura estaba bien Luego cambiamos un poco Volúmenes internos y tal Pero La estructura más o menos Estaba bien Así que Muy guay tío Pero el modelo Puedes hacerlo completamente sólido Luego los programas De slicing Para implementar Y todo Ah bueno Yo los hago aquí Yo en el programa De slicing Que tengo No tiene opción Para ahuecar Entonces igual Hay algunos que si Pero yo en el mío No tiene opción Para ahuecar Pero es muy sencillo O sea realmente Además de la forma Que ahuecamos nosotros Manualmente Podemos elegir Donde ahuecar Por ejemplo Imaginaos que Tenéis Ya sé que insisto Con el modelo gordo De Doom Pero la tripa Es muy grande Y por eso digo Entonces imaginaos Que solo queréis Ahuecar la tripa Porque luego En el pecho Y la cara Pues igual queréis Mantener ahí Más grosor Pues simplemente Metéis una esfera Dentro de De la tripa Y hacéis una booleana De resta Y ahuecáis automáticamente Con una booleana Muy rápidamente Entonces Es bastante cómodo La verdad Te costará un poco más Porque es manual En vez de automático Pero vamos Que no cuesta tampoco Yo creo que en media hora Tienes ahuecado todo Tranquilamente A tu gusto Y manualmente O sea yo creo Pero bueno O sea Igual hay un programa Así super pro De slicing Que te ahueca Perfectamente Y tal Igual puede ser Pero bueno Es más que nada A ver Un momentito Mira Es que necesito hacerlo O sea necesito hacerlo Un momento Un momentito Vale No me vais a ver Un momento Porque voy a posar Un momento Porque es que estoy Fijándome en la pierna Como ves Vale Vale Ya Ya estoy viendo Ya estoy viendo Listo 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 Vale Seguimos un poco Entonces Esta pierna Tiene que ir Un poco más Hacia atrás Vale Esta de aquí Vamos a coger Todo esto Como un grupo Vamos a hacerlo Como un grupo Eso es Bueno de hecho Esto Vamos a quitarlo De aquí Vamos a coger esto Cogemos esto Ah Y que esto es Una misma Subtool Así Fuera Y ahora si Esto Y esto Perfecto Este lo echamos Un poquito Para atrás Vale Compensando Un poco La La Compensando La La espalda Uy Perdón 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 Esto Esto Espera Espera Un momentito Estoy pensando En como hacer esto Vamos a llevar un poquito Más Hacia atrás Esto Vale Lo giramos Un pelín Así Eso es Vale Tenemos que girar un poco Lo que es La cadera Vale Aquí hay que girar un poquito La cadera La bola De dragón Será nuestra Vale Y ahora cogemos la otra Vale La flexionamos Un pelín La giramos También un poco Eso es Ahí estamos Perfecto Un poquito Un poquito más atrás Como veis Todavía Hay que echar un poco más atrás Esta pierna Aunque no parezca En las poses Pienso muchísimo Porque hay que tener en cuenta Muchísimas cosas Vale Por ejemplo El equilibrio Esta pierna Aguanta el equilibrio De De todo el Todo el torso Vamos a Girarlo un poquito menos Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Una vez comentaste Que compraste un monitor Que marca es Cuál ha sido tu experiencia Con 32 pulgadas Bueno Deciros que Trabajar para 3D En 32 pulgadas Será de las mejores compras Que habré hecho Eso sí 32 pulgadas 4K Y por qué 4K No es por las pijerías De Ah se ve mejor resolución Que evidentemente Si se ve mejor resolución Más que nada Es porque cuando Los programas Abres en 4K Vale La interfaz Se vuelve Bueno en casi todos los programas Se vuelve más pequeña Con lo que el área de trabajo Es mucho más grande Entonces es súper cómodo Además del tamaño A partir de 32 No recomendaría Comprar para trabajo Sería ya un poquito Igual demasiado grande Porque la vista Tiene que estar más o menos Tiene que estar como centrada En la pantalla Sin que muevas demasiado La cabeza Y es un tamaño perfecto Para trabajar con los programas Porque la interfaz Se hace más pequeñita Área de trabajo más grande Y A mí por lo menos Estoy súper contento La marca es Samsung Pero luego La submarca O el modelo La submarca El modelo Es un modelo súper largo De hecho me parece Que ya está descatalogado Porque han sacado El siguiente modelo Me parece Y Pero no me acuerdo Era Samsung Samsung 32 pulgadas Monitor 4K Es uno así Como cuadraete negro Es que no me acuerdo Es que es súper largo El modelo No me acuerdo El modelo en sí Pero sí Os recomiendo mucho Hacerlo O sea Compráoslo Y no es por pijerías O sea que esto no es Es que quiero jugar En 4K No, no Aquí estamos hablando Para trabajar Hombre Si quiero luego jugar Pues cojonudo Pero me refiero Que estamos hablando Más de trabajo Entonces Para trabajar Considero que es Una herramienta Súper, súper, súper buena No indispensable Porque se puede trabajar En menos Pero Pero Está muy bien Está muy bien No pensaba Que iba a trabajar Tan a gusto en 32 O sea me lo compré Un poco para trabajar mejor Pero no pensaba Que iba a trabajar Tan bien Salud Muchas gracias Vale Entonces ya con esto ¿Serje hiciste precompra De Cyberpunk? Sí Tengo la coleccionista Pillada Aunque tengo pillada En una página web Que no No suelo comprar Y tengo un poco de miedo Porque En sitios online Que no suelo comprar Aunque bueno Supongo que sea fiable Pero Pero siempre tengo un poco De desconfianza En esas páginas Pero bueno Supongo que sea De desconfianza Porque la coleccionista Se agotó a una velocidad Y me ha quedado pillada En seguida La noticia de Han salido la coleccionista Pero se agotó En seguida Chaval Fue una cosa Vamos Es que es súper dinam Ey Muchas gracias Bernie Por la Por el follow La bola de dragón ¿Quién será nuestra? No os preocupéis Por la pierna O sea Da igual que se rompa Ahora mismo No estoy preocupado Por que se rompa La pierna Ahora mismo Por cierto Los vídeos Aunque por lo menos Estos de Boo Veremos en el futuro A ver cómo va todo Pero estos de Boo Se irán subiendo Poco a poco a YouTube Para tener un poco Vídeos Ahí De reserva Para que no esté Todo el día pendiente De YouTube También se dejarán Aquí subidos Pero los vídeos Aquí en Twitch Serán visibles Por los suscriptores Pero ni todo Que sepáis Que estos vídeos Se irán subiendo Poco a poco a YouTube Así que Eso Que simplemente Ya sabéis Que le estuve Dando vueltas Y me gustaría Probar Estos Estas semanas A ver si Si me va bien Lo de esto Lo de Twitch Y si va bien Vale Pues me molaría Pues eso Hacer directos Más asiduamente Y subirlos Y subirlos a YouTube Poco a poco Mientras que en Twitch Tendréis Los suscriptores Seguidamente Ahí el vídeo Resubido Simplemente Para que sepáis Por si decís Que tiene solo Para suscriptores No os preocupéis Porque también Podréis verlo En YouTube Todos Vale Eso si Iré subiendo Poco a poco Para tener Contenido A YouTube Para no Para no estresarme Con YouTube Porque lo que quiero Es disfrutar Con Twitch Vale Por eso Hay que preparar Todo para subir Y tal Ya se que tiene La resubida automática Pero Hay cosillas Vale Que yo por ejemplo Al principio Tengo un cacho de directo Que no quiero subir Porque estoy como En stand by Y tal Entonces Prefiero subir Lo que he grabado yo Sin esas partes Vale Para que sea todo limpio Subamos a YouTube Y entonces Cuesta un poquito Prepararlo Ok Sin más Para que sepáis Un poco Que tendréis en YouTube Aunque lo veáis aquí Para suscriptores Y tal Lo tendréis en YouTube Por lo menos Este Este primer personaje Si que lo quiero subir Luego también Igual Supongo que seguiré subiendo Vale Pero no os preocupéis Si veis Lo de los suscriptores Vale Os juro que se me ha metido La cabeza La canción Y no hay manera De quitarla Muchas gracias Tremi Por el follow Son 27 Ideal 27 Hay mucha gente Que le gusta mucho Trabajar en 27 Hay mucha gente Que le gusta trabajar En 27 Y es muy buen tamaño Considero que es muy buen tamaño Eso si Si hacéis en 27 Es que Me parece que los programas Funcionan por Resoluciones No por tamaños O sea Si tú tienes Si tú tienes Si tú tienes Uno de 27 De 4K Vais a ver Igual De resolución El programa Que yo Pero en cambio Si tenéis uno de 32 Que es 1080 Vais a ver Como lo vería yo En mi pantalla De 22 pulgadas Que tenía antes Bueno de hecho El que tengo aquí En los comentarios Es de 22 El de 22 Es muy pequeño Ese que tenía yo antes Y se hace un poco pequeño Ya al final Entonces Tened en cuenta Que eso Que mínimo sea 2K Para trabajar Pero no por la pijería De tal No no Más que nada Por el esto Por trabajar Con Con más Sitio O sea El El canvas El ¿Cómo se llama? El workspace No sé cómo decirlo El Joder Es que no sé cómo decirlo En castellano Siempre lo veo en inglés Escrito y El sitio de trabajo Yo tengo una Thinty Joder Pero bueno Una Thinty Increíble Joder De pantallica Es el espacio de trabajo Sí monkey Es que no me salía Yo tengo una Bueno Para los que Igual Los que me seguís De hace poco Igual no sabéis Pero Yo también tengo una De 22 pulgadas De estas pantallas Que dibujas en la pantalla Pero debido a un Bueno a mi espalda Pues tuve que Ahora trabajo Llevo trabajando ya años Con Con esto De hecho Llevo ya igual 4 años Sin Sin esto 4 3 años Sin Sin usar la otra pantalla Y mira que me da Lástima Pero Joder Es que la espalda Me la jodía mucho Primero 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 pincel Bueno, vamos a ir viendo un poquito A ver como queda Luego iremos retocando poco a poco, eh Pero es chiquita, debería cambiar Una Intuos con un monitor más Más grande Hombre A ver, os digo una cosa, para dibujar Vale, para dibujar, para mí Una con pantalla es Indispensable, pero para esculpir No es obligatorio uno con pantalla Porque no, apenas se nota Apenas se nota a la hora de esculpir Hombre, tiene lo suyo, está guay Y tal, y te hace ilusión Pero realmente considero Que para la espalda, vale, para la espalda Es dañino y luego también para Para esculpir tampoco hay tanta diferencia Para dibujar sí, para dibujar sí que hay Mucha diferencia, pero para esculpir no No le veo tanta Así que yo Mi opinión sería De eso De cogerte una Una Thintic O sea, una Thintic Intuos, me refiero Una Wacom Intuos No Thintic Intuos, perdón Wow, como digo Como digo Wacom Digo esto, eh Digo cualquier XPPen O la Wiyon O cualquiera de estas, eh Eso quiero también Una de las cosas que quiero yo Con Twitch, tío Es que Lleguemos a ser tantos aquí Bueno, una cantidad de X Para hablar con una empresa de estas ¿Sabes? Y hacer Hacer como concursos Donde se sorteen Al ganador O a los tres primeros O algo así Se sorteen a unos A tabletas O cosas de estas No, me gustaría Hablar con empresas Para que Hiciéramos concursos Con esto Con Con premios, ¿no? Joder, estaría genial Estaría genial Lo que pasa que, bueno Eso depende también De la gente que se apunte En los directos y tal Porque las empresas Están mirando por ellos, ¿no? Por la publicidad que se hace y tal Entonces Depende mucho de De eso Pero me molaría muchísimo ¡Vamos! ¿Cuánto tardaste desde que empezaste la esculpida Hasta que trabajaste de ello? Pues la verdad que yo tuve suerte Yo cuando terminé De... bueno A ver, es que Algún día yo creo que tenemos que hacer Hablando sobre esto Yo creo que si os mola Para contaros un poco todo Es que es difícil de decir exactamente Pero bueno, yo en cuanto salí de estudiar Como tal, aunque no estudiaba esto Como tal Había una asignatura que tenía de esto Pero no es... la carrera no iba de esto en concreto Entonces yo cuando terminé todo de estudiar Esa carrera, tuve la suerte De que empecé a trabajar directamente En cuanto terminé Y luego a partir de ahí Youtube Funcionó no sé De qué forma, ¿vale? Porque yo cuando empecé con esto Cuando empecé al principio del todo Empecé a hacer videotutoriales, ¿no? Porque quería, no por otra cosa Y cuando yo empecé a trabajar De pronto La gente veía esos videotutoriales Y me salían trabajos de ahí Cosa que yo, vamos Youtube nunca lo he tenido como para Para... para esto, ¿no? Pero realmente salieron muchos trabajos De... de ahí Entonces... Yo tuve... Bueno, no es suerte Sino que... Sin quererlo Más que suerte Porque yo hacía esos videos Tutoriales y tal Pues en plan... Pues eso Para ayudar y tal Pero las empresas Algunas empresas empezaron a ver Esos tutoriales Y me... Me empezaron a llegar trabajos De... de esos tutoriales Entonces... A partir de ahí Pues seguía haciendo porfolio Cuanto mejor porfolio tenías Pues más empresas te visitan A... ArtStation A partir de ahí Pues fue un... Un... Todo como un... Pues... Un continuo, ¿no? Pero vamos Que... Que... Que fue todo eso A partir de Youtube La publicidad Eh... Bueno, la publicidad, ¿no? Ya veis mis tutoriales No son publicidad Pero publicidad para mí Me refiero, ¿no? Como escultor Y... Y eso Me decían Oye, veo tus esculturas en Youtube Y me molan Te gustaría hacer tal trabajo Y digo Joder ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Se me hacía raro Pero bueno Ya veis un poco O sea... A veces Desde donde menos te esperas Te salen... Te salen curros, ¿no? Entonces siempre, siempre Hay que intentar Eh... Mantenerse activos En el... En el mercado Siempre que se pueda ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí... Vale, esto ya Ya empieza a gustarme La pose un poco más Vale Yo aquí modando con ratón y tan a gusto Si podéis, compraos una esta Una tabletilla Hoy en día hay muy económicas, eh, tabletas Así que, eh, si podéis Compraros una, de verdad, como consejo De amigo, compraos una Hombre, si estáis Si sois, por ejemplo, modeladores Y esto estáis haciendo como curiosidad un poquito Pues no pasa nada con ratón, pues para probar Un poco, ¿no? Pero si Si estáis haciéndolo así en plan que queréis hacerlo serio Pillaos una, eh Mi hermano hace dibujo digital y tiene una en tuos Se la podría cambiar, ¿qué opinas? ¿Qué intuos tiene? Hombre Depende, si el trato sale bien Pues, para adelante Me tengo que ir Un placer verte por aquí Un abrazo, tío Pues nada Un placer verte también por aquí Y espero que te vaya bien Con todos los currillos y tal Y nos vemos en el siguiente, tío Yo trabajo la mayor parte del modelo con mouse y los detalles Eh, con intuos Muchos tienen la idea de que si no, también no se puede lograr Tanto en escultura como en situación Piensa que la tablet te hace el trabajo y entonces Creo que sí, ya Sí, hombre, a ver Te digo una cosa O sea, hacer una escultura O un dibujo O una ilustración Buena Sin tableta Eh, ostras Tiene mucho mérito, eh Tiene mucho mérito Se puede hacer porque yo lo he llegado a hacer Pero, bueno, me refiero A ver Entenderme cuando digo por bueno Bueno dentro de hacerlo con ratón Vale, no me No, no penséis un trabajo de De, pero bueno Que se puede llegar a hacer algo, ¿no? Pero, eh Realmente es que El, sin presión O sea, sin presión Sin la presión del lápiz Es muy difícil trabajar Es muy, muy difícil trabajar Entonces, eh Se puede hacer, sí Eh, pero Os recomiendo Eh, no hacerlo Eso sí Lo que tú dices Que la gente se piensa que El digital Eh, coges la tableta O coges el programa Le das a un botón Y saca un boo O saca tal personaje Y pop Y te sale, ¿sabes? Y es, es increíble, ¿no? El digital que Como hace magia, ¿no? Hombre, sí que el digital Tiene ciertas, eh Ventajas Pero también tiene ciertos inconvenientes Porque tú cuando haces Por ejemplo Escultura tradicional Los, los volúmenes Los ves mucho más claros O yo por lo menos Intuyo mucho más claros Los volúmenes en, en tradicional Pero en cambio En, en digital Pues por ejemplo Tienes cosas como la simetría El poder posar con una malla Por ejemplo Que el brazo lo has hecho más largo Pues lo haces un poquito más corto Un poco tal Entonces Tiene ciertas ventajas Que el tradicional no tiene Pero, eh Tiene sus pros Y tiene sus contras también Entonces, eh Para mí el digital Siempre y cuando ¿Vale? Esto siempre matizando Siempre y cuando No interfieran Técnicas digitales Eh Avanzadas Como por ejemplo Puede ser Eh Me echo una ropa Con Marvelous Para mí eso es como Un proceso técnico ¿Vale? Pero si hablamos solamente De lo artístico De la artista De la mano de la artista Evidentemente Tenemos que comparar El resultado digital Eh Hecho a mano Por completo Con el tradicional Hecho a mano Por completo Porque sería también Injusto Hacer una tela En Marvelous Y el tradicional Que hiciesen En A mano, ¿no? Entonces ahí Hablo solamente De lo artístico Y con esto No quito No quito importancia A la gente Que hace Cosas técnicas Eh Ni mucho menos Pero me refiero Que cuando hablamos De la mano de la artista Hablamos de todo Que sale de su mano No de programas externos No, por eso digo ¿Y se puede vivir bien De este mundo? ¿O es como un trabajo secundario? Imagino que habrá de todo Hombre, a ver Como siempre os digo Hay un punto ¿Vale? Hay un punto Espera un momentito Que Voy a duplicar esto Un momentito Dejarme un momentito Que haga esto Y te contesto Enseguida Vale ¿A qué te iba a contestar? Se me ha ido la oía A ver un momento ¿A qué te iba a contestar? Ah, sí Se puede trabajar Pero siempre y cuando O sea Mira Os lo voy a poner fácil Si eres bueno Vas a tener trabajos Por todos sitios Si eres mediocre Mediocre no es malo Mediocre es que eres Medio O sea Un 5 Un 6 ¿Vale? Si eres mediocre Vas a tener algunos trabajos Vas a tener que buscarte Un poco la vida Y bueno Te saldrán trabajos Te saldrán trabajos Y si eres Mediocre Tirando para malo Malo O recién empezado O lo que sea Te va a costar Bastante Bastante El encontrar trabajo ¿Por qué? Lo primero Cuando eres bueno Normalmente Cuando trabajas O sea Cuando Compartes tu trabajo Ese trabajo Se ve muchísimo Porque la gente Lo comparte Salen redes sociales Bla 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 ¿Vale? Entonces Eso mismo Te da mucha publicidad Cuando tú estás haciendo Cuando eres muy bueno Ocurre eso Que la gente Comparte tu trabajo Porque eres muy bueno El trabajo es muy bueno Y todas esas cosas ¿No? Cuando eres mediocre Comparten un poco menos Pero todavía se ve Tienes que hacerte tú Mucha publicidad Autopublicidad Para que las empresas Te vean y tal Pero bueno Vas saliendo al paso Y tus trabajos Convencen ¿No? Entonces tienes que ir Mandando como Trabajos a empresas Y bueno Y cositas de esas Pero bueno Salen trabajos Salen trabajos Y luego está El El que es Mediocre O mediocre Malo Así tirando De un 3 a un 5 Que en ese caso Pues vas a tener que Publicitarte muchísimo 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 Seguramente te darán Calabazas bastantes empresas Porque pues bueno Dirán Todavía no tienes suficiente nivel Bla 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 Bueno Lo de siempre ¿No? Entonces La respuesta Corta A tu pregunta ¿Se puede vivir De esto? Sí Y se puede vivir Muy bien además Eso sí Tienes que ser bueno Y para ser bueno Tienes que dedicar Muchísimas horas Pero muchísimas Muchísimas horas De verdad Entonces claro Yo muchas veces Me dicen Joder Me has desanimado Porque Hay que trabajar Tantas horas Hay tanta competencia Que son la leche Porque no nos engañemos Grassetti es vuestra competencia Ya sé que Hablamos de una empresa Como Santa Mónica Pero Grassetti Aparte de Santa Mónica Hace otros trabajos Para otras empresas Hace para SciShow Hace tal Y gente así como Grassetti Hay miles O cientos Entonces Esa es nuestra competencia Tanto la vuestra Como la Uy va Como la mía Entonces En cuanto lleguemos Al nivel Necesario Las empresas Se interesan por nosotros Y mientras no lleguemos Al nivel necesario Las empresas pues Tiran más de otros artistas Que si llegan Al nivel necesario No hay No hay mucha más Mucho más Eso sí También También tengo que decir Que Un momentito Estoy aquí También tengo que decir Que luego Hay otros factores Externos Como por ejemplo Que un artista Te recomiende Hacer Hacer una piña Por eso Por eso Quería hacer Lo del grupo De Facebook Que tengo Ya sabéis Que estáis Algunos En un grupo De Facebook Donde conocéis Gente Porque esa gente Luego igual Necesita tu ayuda O tú le contactas A él O os ayudáis Mutuamente Conseguís un trabajo Conseguís lo que sea Entonces Siempre está genial El poder Ayudarse entre vosotros De hecho Esta comunidad Sin ayuda Es 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 nada O sea Entonces muchos trabajos Os van a llegar de eso De contactos No os van a llegar así De una empresa directamente Sino Este ha hablado con tal Y me ha Me ha dicho que tú eres muy bueno O que trabajas muy bien O lo que sea Entonces Tienes que tratar De conocer gente También English English Pero que Hablar If I talking English Es que no sé Si quiere que hable en inglés O Es que inglés Yo Inglés Yo prefería Lápiz Tablet Sin niveles De presión Antes de Que un ratón De 8000 Tablet Sin niveles De presión Joder No Pero un ratón Con niveles De presión No hay Bueno Que yo sepa Ahora Igual Igual me sorprendéis Ahora Pero yo que sepa Que no hay No hay ratones Con niveles De presión De estos Normales De los de click Igual luego hay otros ratones Especiales O O alguna movida así Pero Pero Vamos Que yo sepa Ratones normales Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¿Y tú cómo consigas que Es tu trabajo ahora mismo Para tener una referencia en qué es bueno Y qué es mediocre Hombre, yo A ver, a mí no me gusta hablar ni mal ni bien De mi trabajo, porque yo soy muy autodestructivo Conmigo mismo, ¿vale? Y quedaría un poco extraño Aquí, pero soy realista O sea, yo pongo Yo veo pues, empresas, ¿qué artistas tienen? Me busco sus artistas y digo ¿Esta empresa tiene mejores artistas que yo? ¿O peores artistas que yo? Y me hago como un Un nivel, evidentemente Grasetista por encima mío Y otros artistas que están en ciertas empresas Están por debajo mío, entonces Me hago yo pues una lista de artistas ¿Vale? Para hacerme yo un Estoy en un nivel Medio Y voy para adelante Poco a poco pues Duelándome, entre comillas Con artistas de De empresas, ¿vale? Y intentando acercarme poco a poco A esas A esos artistas Simplemente Entonces Cuando me contacta una empresa Yo además, bueno, ya sabéis que Yo ahora estoy En un proyecto personal Entonces tampoco tengo mucha prisa Yo por Por esto Por trabajo Además, ya sabéis que ahora Me gustaría Me gustaría, ¿vale? Que con esto de las suscripciones De Twitch Que esto Se volviese parte De mi trabajo ¿Vale? Porque me gusta mucho hacer Esta clase de directos Y me gustaría pues seguir Haciéndolos así con vosotros Y tal Pues Me gustaría pues eso Que fuese parte De mi curro Porque disfruto mucho Con esto Simplemente busco Un poco los curros Que más disfruto ¿No? Entonces Este sin duda Es uno de los que más disfruto El poder compartir con vosotros En directo Pues como hago personajes Resolver dudas Esto junto con los tutoriales Con el curso y tal Creo que pues Puede ser Bastante bueno Para todos Y Pero bueno Veremos un poquito Veremos un poco Como funciona Y si no Pues si no funciona Esto de Twitch Pues buscaré otra cosa Que me gusta hacer Y Y le daré A eso Y ya está Yo es que no tengo Ahora mismo Como no puedo ir a ni una empresa ¿Vale? Por circunstancias personales Pues Yo estoy tranquilo O sea Tampoco tengo ni una prisa ahora Porque la empresa me pille Ni nada Porque De hecho Cuantas más empresas me contactan Peor me pongo Porque al no poder irme a la empresa Pues Pues me Me pongo peor ¿No? Entonces Yo Ahora mismo Cuantas menos empresas me contacten Mejor O sea Empresas me contacten Para ir a la empresa Si me contactan como freelance Pues cojonudo Pero Entonces es un poco depende De la situación de cada uno Pero yo ahora mismo Prefiero que No me llamen empresas Para ir Por lo que os digo Entonces No No tengo No tengo esa Esa prisa Como Como pueden tener otros Igual O tal ¿No? Entonces Yo voy tranquilo Tranquilo Compartiendo mis cositas Muchas gracias ZGian por el follow Y también a CarlitosCameloC Muchas gracias Vale, como podéis ver aquí Vamos a Voy a coger esto también Y vamos a girarlo Voy a girar un momentito esto ¡No! ¿Qué he hecho? No, a ver, espera un momentito Un momentito Que yo no quiero hacer esto Vale, ahora sí Espera, esto no me está gustando Este pie no me convence Vamos a ver Voy a poner un momento Un plano por debajo No, no me está gustando No, no me está gustando Ahí estamos ¿Por qué se mueve esto? Vale, me parece que ya sé por qué Se me está quedando raro Es por esto de aquí Sí, absolutamente Absolutamente Mira la tontería que era Sí, sí Ok, sí Bien Y Ok. Vale, este igual un poco más cerrado, esta pierna. Tiene sus ventajas y desventajas, si usas el mouse o la tableta te facilita ciertos procesos, sí. Lo que quiero decir es que toman como pretexto... Sí, eso es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, eso por supuesto. O sea... No, de acuerdo contigo, eso sí. Sergio, mientras está haciendo Kid Buu estoy practicando rostros, pero este pasa al contrario con el otro. Me gusta como me quedo en el perfil, no de frente, sobre todo en la parte de los ojos. ¿Le puedes echar un vistazo? Sí, claro, vamos a echar un vistazo al... Sí, los ojos... Ten cuidado, no marques esta parte, no marques demasiado. Los ojos también haces un poquito más estrechos, ¿vale? Un pelín más estrechos. Eh... Luego también, eh... Ten cuidado con... Con el labio, ¿vale? El labio tienes... El labio, sobre todo, el inferior. Es que te das cuenta... Mira, este es un error que hacéis muchos... Bueno, y yo también hacía, por supuesto. Marcáis mucho lo que es la raya del labio, ¿vale? Se marca mucho y queda muy falso la raya del labio, ¿vale? El labio, realmente veis aquí un cambio de color, pero no veis una raya que marca el labio, ¿vale? Entonces, en los labios, siempre tratad de... Si lo marcáis, con un estándar bastante grueso. Simplemente para darle esa forma, ¿no? Israel O00, muchas gracias por el follow. Entonces, eh... Cuidado con el labio. Eh... Y sobre todo yo, los mayores fallos veo... Bueno, y luego la aleta de la nariz, esta aleta, ¿vale? Échale un poquito hacia atrás. Y los mayores fallos veo ahí, ¿eh? No va mal, ¿eh? No va mal, pero ahí. La parte del cráneo está aquí, el hueco. Ten cuidado de no exagerar demasiado. Los ojos demasiado anchos. El labio marcado así, muy... Está un poco falso así, marcado. Y las aletas de la nariz. Por lo demás, no va mal, no va mal. Eh... Grasetti en mi competencia. Me voy a tomar un té mejor, adiós. No, sí. Pero bueno, tranquilos, o sea, no os preocupéis. Grasetti lleva ya, no sé si, 20 años ya en la industria. Y no aprendiendo en la industria. 20 o 18 años o... ¿Y sabéis lo que es eso? O sea, es que 20 años ya en la industria es que es... Uf. No es moco de pavo, ¿eh? 20 años en la industria. No es moco de pavo, 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 no es moco de pavo. vale, estoy estoy intentando, vale, por si no no estáis viendo lo que quiero hacer estoy intentando que la bola, vale, la bola de energía esté echando como viento hacia atrás con lo que aquí adelante no habrá arrugas vale, y atrás estarán todas las arrugas, eso es lo que estoy intentando hacer, vale, por eso, por eso me veis ahí como rompiendo la parte de adelante y tal aun y todo no me convence esta pierna, esto ya lo corregiré esta pierna, eh ya lo corregiré esta pierna, eh no me convence, ya le daré una vuelta en estos directos tampoco me voy a parar ahí 50 minutos ahí, eh aquí estaría normalmente, si estoy trabajando solo o no solo, me refiero en casa bueno, en casa, me refiero sin hacer directo estaría dando unas vueltillas de por qué no funciona esa pierna y todas esas cosas pero realmente ahora mismo, pues como estamos en directo vamos a pasar a otra cosa un poco más alegre y ya pensaré después a ver qué hacer, ¿no? eh, más cosillas ¿cómo anda uno de los maquinones de España? Matías, ¿qué tal? pues aquí andamos, aquí andamos posando posando a Boo posando a Boo a ver qué tal va poco a poco ya digo, esta pierna vamos a cambiarla no os fijéis en esa pierna demasiado con lo que vamos a escalar esto un poquito más a ver limpiamos esto vamos a escalar un poquito más la base porque al abrir las piernas pues vamos a tener que escalar esto joder ahora un momentillo no se puede poner esto ahí lo ponemos en el centro y así se escala según el centro si, este esta pierna tendría que ir más mirando hacia allá yo creo pero bueno, ya lo miraré ya lo miraré eh ¿sabes lo que pasa? a tus huesos si solo trabajas con mouse no ha llegado el viejo con buenas manos ya, sí, bueno el mouse no es muy bueno pero, pero bueno eso ya son un poco efectos secundarios pero bueno, eso también con la postura y todo de la silla y bueno todas las movidas estas al final es un poco ese mismo tema ¿no? es muy importante las posturas vamos a hacer aquí que obra de arte vamos a hacer aquí chaval vais a flipar flipáis, eh he visto a ver que haga Grasetti esto chaval esto no lo hace cualquiera ya haremos luego la estrella bien simplemente es para para pues bueno para ver un poquito ¿no? como queda ¿qué piensas del trabajo de Anima? que lo suyo es un crack o sea haciendo cartoon sobre todo chicas bueno chicos también hace pero sobre todo chicas cartoon los hace muy bien o sea lo tiene súper pillado ya el estilo y tal lo tiene muy muy pillado ¿tú sabes hacer piel fotorrealista? sí, bueno si usas texturas de X y Z pues al final bueno no sé si sabéis lo que es texturas X y Z son unas texturas que compras ¿vale? de piel real o sea que están sacados de humanos reales entonces es más fácil conseguir piel realista con esas texturas ¿vale? es más difícil conseguirla con texturas hechas por ti o lo que sea es más difícil pero pero bueno con un poco de paciencia sí realmente es que lo difícil de lo realista no es el esto no es la textura de piel que tiene lo difícil de lo realista es tener una buena cabeza unas buenas formas y la cabeza ahí bien hechas ¿no? entonces eso es lo lo complejo de verdad de de hacer realistas ¿no? tan 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 jajaja ay no quería hacer esto pero lo he visto tío y es un minibú jajaja FredKey muchas gracias por el follow es un minibú ay dios no esa no es la idea que que quiero hacer pero bueno esto es simplemente es como así como un blocking tampoco estoy haciendo una nada final simplemente estoy bloqueando un poco a ver como como podría quedar tan 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 vamos a ver vamos a hacer un poquito ahí exagerar unos shapes un poco vale, luego ya lo haremos bien después, pero bueno ¿de qué depende que puedas dedicarte más a Twitch? ¿de la cantidad de espectadores? no, bueno en un principio, en un principio ahora lo que haré es probar con el tema de suscripciones muchas gracias por el experimento que es más es Rose, muchas gracias por el follow pues dependerá un poco de las suscripciones en parte y dependerá también, no, bueno realmente el que pueda hacer muy a menudo directos de las suscripciones y luego si me gustaría y esto es externo, o sea eso no depende bueno, nada depende de mí pero me refiero que ya no depende de nosotros, digamos si hay un número de espectadores X me gustaría hablar con empresas para que organizásemos concursos mientras estamos en directo ya no explicaré esto todo pero me gustaría organizar concursos mientras estamos en directo y tener premios ¿vale? que me hagan de sponsor de esas empresas Wacom, Wion yo que sé Pixologic no sé por decirle unas empresas ¿no? y que pueda regalar cosas a los ganadores y me gustaría ¿no? o sea estaría guay pero eso bueno eso depende de los espectadores y mi participación en Twitch depende un poco de las suscripciones porque yo en esos sponsors en principio no voy a pedir nada para mí o sea no en principio bueno igual luego surge y de repente yo que sé pero no creo ¿vale? pero los sponsors quiero más para vosotros para que os den premios y cosas y podamos hacer concursos aquí en el canal y tal y lo demás o sea las suscripciones es más para mí ¿no? es un poco las dos partes de que tengo pensado un poco pierde el balance ese pie ¿no? sí, sí ya he dicho que el pie no tengáis en cuenta ahora el pie porque porque está mal ¿vale? ya lo veré ya analizaré después ya posaré yo aquí en el cuarto sin cámara y eso ¿es necesaria una gráfica tan potente como la 2070 Sergio para qué y para qué tanto? no no es necesario evidentemente sobre todo la gráfica está guay para para render porque tira mucho de gráfica pero ZBrush no tira de gráfica así que sobre todo RAM si queréis una gráfica normalita y mucho RAM ¿vale? eso para Z ¿ok? tranquilo por la ropa ya sé que muchos ahora estáis viendo la ropa y diréis ¿qué coño ha hecho con la ropa? me ha destrozado la ropa pues sí ya os he dicho que yo destrozo bastante los modelos ¿vale? así que no tranquilos no tengáis miedo a estas cosillas porque es muy habitual en mí ahí estamos vale ahora ahora ya va teniendo más fuerza fijaros que poco a poco la bola ya se está viendo que es energía la energía tira aire para hacia atrás los los molinos estos de viento que vienen aquí arrastrándose por atrás aquí haremos unas piedras rotas con la bola de dragón por aquí y y el pantalón también el viento ahora veremos bueno luego ya haremos lo de pantalón ¿eh? pero bueno ya se está viendo un poco por donde tira ¿no? la cosa entonces va va un poco mejor va un poco mejor de hecho vamos a guardar un momento vale vamos a guardar un momentito voy a de mientras muchísimas gracias nada hombre un placer tío entonces ¿qué curso centro hiciste modelado? yo hice aquí en Pamplona pero no es un centro de modelado era un centro de diseño y programación había había todo tipo de asignaturas entre las que una de las asignaturas era modelado entonces si queréis hacer solo una de estas cosas o sea si solamente queréis programar si solo queréis esculpir si solo queréis hacer modelado si solo queréis hacer tal yo iría a hacer un curso solamente de eso en cambio si queréis crear videojuegos en general vale en general queréis ser más generalistas y crear videojuegos programarlos animarlos y tal me apuntaría a uno de estos cursos pero eso sí tened en cuenta que el 95% del tiempo que vais a estar en este curso no vais a estar haciendo modelado porque tenéis mil asignaturas más diferentes entonces yo cuando empecé en esto yo no sabía que existía el modelado no sabía que existía el esculpido no sabía que existía nada de esto yo fui por programación de hecho me gusta programar pero claro cuando descubrí yo esto pues esto es una maravilla ¿sabes? esto es un esto es otra cosa de otro mundo no sé me enamoré de golpe ¿no? qué lindo poder poder decir cuando estés trabajando para Marvel ODC ese director fue mi sensei a ver a ver a ver les llamaré a ver oye tú dame trabajo espero no haber llegado demasiado tarde muy buenas Jorge ¿qué tal estás? sí pues sí vamos a terminar ya prontito ya prontito ya vamos a terminar ah ahí es mi art station eso es si ponéis exclamación y después bueno abajo debajo de la descripción de este directo tenéis las exclamaciones para que os salgan los links ¿vale? de tanto mis redes sociales mis cursos el art station tenéis varias cosas por ahí ¿vale? el youtube el canal de youtube youtube y tal ¿por qué siento que tiene cara de lo que cara de que no le sale mojón? no lo sé no lo sé todavía hay que tocar todavía hay mucho que tocar pero bueno o sea me parece que ya ha cambiado bastante respecto al anterior ¿vale? respecto fijaros ya ya empieza a cambiar bastante mira eh vamos a cargar un momento el anterior fijaros fijaros esto por ejemplo ¿sabes? esto que es el anterior fijaros el dinamismo que tiene ahora y eso que los pantalones están sin hacer está todo sin hacer ¿eh? pero el dinamismo que tiene es mucho mayor ¿vale? fijaros las manos cerradas está abierta la bola de energía también el cuello hemos retocado un poquito el tamaño del cuello hemos movido algunos músculos un poquito y sobre todo los pies ¿vale? pero bueno falta falta mucho ¿eh? pero bueno ya veis ya veis lo que hemos lo que hemos hecho en este directo o sea hay muchas cosillas que hemos hecho en este directo hola a todos lexter un saludito lexter también muchas gracias por el follow que no ha saltado me parece la notificación pero bueno ¿cuánto ¿cuánto se cobra por una figura así? depende del tamaño depende del detalle depende para qué quieras no es si es para uso personal si es para uso comercial si es que depende si es de uso limitado o de copias muy limitadas o es que depende yo varío mucho el precio depende de qué situación es una pregunta que muchos me hacéis pero es que realmente no hay no hay un precio estándar es que depende mucho de de la situación en sí del modelo del tamaño del detalle del bueno el detalle va unido un poco al al tamaño ¿no? también pues yo para el uso personal por ejemplo no cobro nunca como una empresa evidentemente si viene una empresa y viene uno de un uso personal más le vas a cobrar a la empresa entonces igual te sale mejor en cuanto a dinero me refiero no sé hay 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 muchas 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 variables ¿cómo la pose le da tanto nivel a la figura? sí hay que trabajar mucho la pose y todavía falta mucho por trabajar la pose de aquí para adelante todavía falta muchísimo todavía por trabajar la pose en caso que te piden un modelo y vayan a vender varias copias ¿qué hacen ahí? podrías regalías regalías te refieres a ver si te llevas una parte de cada modelo también se suele hacer eso cobrar un poco menos el modelo en sí y que tú te lleves una parte del modelo vendido sí royalties eso sí ya suponía que eran royalties por el contexto sí entonces por ejemplo si una figura de estas 1-4 cobras 3.000 euros ¿vale? pues puedes decirle oye pues cobro 1.000 euros pero me vas a dar el 10% de cada venta de la figura por poner estoy poniendo cifras aleatorias pero entonces claro depende cuántas figuras vendan tú sacarás mucho más dinero o igual no sacas tanto dinero entonces depende depende mucho sí perdón no era eso me refería a si te paran algo por cada figura vendida sí esos son los royalties los royalties son que cada figura que vendas te den una parte proporcional de esa figura eso tienes que pedirlo en el contrato siempre en el contrato tienes que hablar eso decir oye mi contrato era de que de que esto de que me das un tanto por ciento por cada figura o simplemente te pagan y ya no recibes nada de esa figura eso depende mucho de con quién hables y con quién trates muchas gracias por el follow Tom bueno en realidad es Tom Aslow yo Aslow creo que es Tom Aslow ya sé que están con números pero creo que quiere decir eso muchas gracias por el follow pues nada chicos y chicas muchas gracias por estar por aquí ha sido un directo muy entretenido he arreglado algunas cosas de la pose que es lo que quería todavía faltan muchas cosas que arreglar pero bueno por lo menos hemos quitado algunos errores todavía faltan algunos pero ya estoy un poco más contento que el otro día espero que podamos seguir muy pronto aquí en directo y recordad que esto es la primera vez que ya estoy haciendo no había hecho hasta ahora pero si os molan estos directos si os queréis que continúe así de manera continua con estos directos agradecería mucho el apoyo con las suscripciones de Prime que son gratuitas para vosotros simplemente con vincular la cuenta vuestra podéis regalar una suscripción y agradecería muchísimo para continuar por aquí para que podamos seguir muy a menudo por aquí Rone One muchas gracias por el follow pues nada dicho lo de las suscripciones que se me hace hasta extraño decirlo porque es la primera vez que esto pues nada muchas gracias a todos por estar aquí espero que os haya gustado el directo y adiós es que mucha suerte gracias por los tips nada un placer un abrazo pues nada oye pues nos vemos en la siguiente ¿vale? un saludito muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana pasado o cuando tenga un ratito para esculpir Sebazone un saludito Jorge también un saludito que me despedís por aquí y nada chao chao un saludito Gracias.